Colores vibrantes y llamativos. Esta es la propuesta de Isi Miyake para su nueva colección Primavera-Verano 2013. El creador Yoshuki Miyami ha presentado sus diseños en la Semana de la Moda de París. Y lo ha hecho con un estilo muy peculiar. En esta ocasión la firma ha elegido las telas ligeras y los tonos rompedores para causar impacto entre su público. Además las modelos han andado con un patrón de formación cruzada a lo largo de la pasarela y eso ha causado sensación. La geometría y el uso de una paleta de colores basado en el azul eléctrico, amarillo fluorescente, lila, naranja, verde y rojo han sido los rasgos más repetidos en las prendas del diseñador. Por su parte las rayas han dominado la colección y lo han hecho de una forma sutil o de forma contundente con un estampado bicolor, creando cierto ilusionismo al espectador. Concluido el desfile, Yoshuki Miyami ha hablado de esta nueva propuesta de la marca Isi Miyake. Para completar los conjuntos, el estilista ha elegido las sandalias abiertas en tonos claros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!